La voluptuosa modelo méxico-estadounidense Hailey Nojeda sigue dando de qué hablar, pues no desaprovecha las fechas especiales para festejar al lado de sus seguidores, y en esta ocasión se puso navideña de una manera muy sexy, por lo que inmediatamente encendió Instagram. Parece que Hailey planeó a la perfección cómo consentiría en estas fechas a sus enamorados, pues desde hace algunos días comenzó a compartir los resultados de algunas sesiones de fotos que, para no variar, estimuló la imaginación de los internautas. En esta ocasión, Hailey decidió celebrar la Navidad mostrando algo de carne para que sus fans no murieran de frío. La modelo posó con un ceñido vestido color plata a juego con un gorrito navideño de terciopelo azul, lo que fue suficiente para que muchos comenzaran a añadirla a su cartita para Santa Claus. Además, sus seguidores no dudaron ni un segundo en chulear sus piernas y prominente retaguardia, sin dejar pasar por alto sus finas facciones. A sus 21 años, Hailey Nojeda es toda una reina de Instagram, pues se ha posicionado como una de las favoritas con sus más de 9 millones de seguidores. Aunque al principio fue comparada con Lady Oxxo y hasta con Kim, hoy ya no es necesario tener referencias, pues logró imponer su propio nombre como una de las mujeres más bellas. Con información del diario Ni, Instagram y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.